Y la policía ha desarticulado una banda criminal dedicada al préstamo en la modalidad del gota a gota y también al secuestro, esto en Cañete. Una de sus víctimas ha sido secuestrada dos veces por estos mismos sujetos y a pesar de entregarles el dinero por su liberación. Semana a semana le seguían exigiendo más dinero para no atentar contra su vida. Edith Tevez nos cuenta la pesadilla que han tenido que vivir estas personas. Fui interceptada por unas personas en moto lineal y fui dirigida hacia un lugar desconocido donde hubo alrededor de una, dos, tres, cuatro a seis personas. Violentamente la sacaron de una discoteca. A empujones la subieron a un mototaxi para privarla de su libertad. Así esta mujer era secuestrada por una peligrosa banda criminal en la ciudad de Cañete. Durante horas estuvo a manos de sus captores, quienes la amenazaron y golpearon salvajemente. Me dieron 24 horas para poder depositar 5 mil soles, que no haga ningún paso en falso porque yo estaba vigilada, tenían vigilada mi casa. Le solicitaron 5 mil soles para liberarla. De lo contrario, la amenazaron con atentar contra la vida de su familia. Ellos le exigieron un dinero para liberarla. Efectivamente ella pagó un monto de 5 mil soles. Sin embargo, después de unos días, nuevamente la llamaban a extorsionarla y logramos identificar a los integrantes de esta banda. Fue en dos oportunidades por estos mismos criminales, quienes se dedicaban al secuestro de la producción y préstamos en la modalidad del gota a gota, llamados los agresivos de Cañete, quienes fueron capturados tras un mega operativo. El 17 de enero empezó el calvario y una terrible pesadilla para esta mujer que prefiere ocultar su identidad. Cuando caminaba por las calles de Cañete, fue separada por unos sujetos quienes la subieron violentamente a un vehículo con rumbo desconocido. Me amenazaban con insultos, me decían palabras fuertes, groseras, me golpearon, me empujaron, me golpearon, estaban con revólver. Me decían que si yo no quería dar el dinero, que me iban a dar donde más quería yo, que era mi hijo. La condujeron a un lugar de escampado, donde fue salvajemente golpeada. Estos le obligaron a pagar 20 mil soles por su vida, pero luego la suma bajó a 5 mil. La empresaria, atemorizada, relata que vivió momentos de terror al estar en manos de unos peligrosos... Dos horas que fueron una pesadilla para usted, supongo. La verdad, señorita, ha sido hasta el día de hoy, es muy difícil. No saben todo lo que pasé, el suspenso de no saber si salías viva o... El que estén tantas personas insultándote, golpeándote, me agredieron pocamente, muchos golpes a nivel todo el cuerpo, me quitaron todas mis pertenencias, me decían que me iba a dominar. Me dieron 24 horas para poder depositar 5 mil soles. Dos horas después, fue liberada, pagó los 5 mil soles que le exigían, pero la pesadilla no quedó allí. A la siguiente semana, estos sujetos volvieron a llamarla para pedirle 3 mil soles más. Por miedo, realizó el pago y a la semana siguiente le exigían más dinero a cambio de no atacar a su hijo. Señora, entonces mi plata. ¿Quiere por las malas? Listo. Ya la esperé mucho. Ahí le van a visitar, señora. ¿Qué fue, señora? Necesito mi plata. O se le olvidó que tiene familia. Hable claro. Le enviaban mensajes amenazantes, incluso mandaban fotografías de su vivienda. Señora, se le olvida que tiene familia y que tiene un hijo. Dígame, ¿cómo quiere? ¿O con quién empiezo para que le salga más caro todo? Mil soles más me pidieron en ese momento que deposite. En total me dijeron 3 mil soles y me dijeron que lo deposite de mil en mil a una cuenta que ellos me daban. Después de esos 3 mil soles, ¿le han vuelto a llamar también de nuevo para pedirle a usted más dinero? Sí, volvieron a pedirme dinero. Es ahí donde yo ya no pude más, señorita. Yo, la verdad, ya no sabía qué hacer. Ella depositó el dinero a una cuenta que esos delincuentes le brindaron. Le pertenecía a Leonardo Lévano Quispe, de 63 años. Ellos tenían la función de administrar, recaudar y transferir el dinero obtenido, producto de las extorsiones. La continuaron extorsionando. Ella pagó dos montos mínimos y ante esta actitud de ella de ser renuente a seguir pagando la misma suma de dinero por segunda vez, cuando yo estaba en una discoteca y la sacan a viva fuerza de la discoteca y se le llevan hasta un inmueble, el cual ella reconoció posteriormente. Así es. Ella había decidido decir basta y en venganza, el 22 de abril a las 2 y 52 de la madrugada, estos peligrosos la buscaron en una discoteca de Cañete. Esta cámara de seguridad capta cómo este sujeto de gorra blanca la saca a empujones del local, mientras sus cómplices lo esperaban afuera. Allí tres personas más la jalan, pero ella pone resistencia. Esta mujer de polo blanco y gorra se acerca a la víctima y empieza a amedrentarla. La tienen de los brazos, la empresaria se apoya a la pared y de inmediato se acerca a un mototaxi mientras la mujer la amenaza. La obligan a subir a la unidad. De esta manera, una vez más, la empresaria fue... Reconoció a las dos personas que estaban adentro, que se encargaban de la custodia de ella. E inclusive en ese lugar sacaron a relucir dos fuegos y efectuaron también disparos dentro del inmueble, amenazándole a ella que tenía que pagar. En ese segundo, ¿cuántos le solicitan a ella? Lo mismo, o sea, que tenía que seguir pagando cinco mil soles. La víctima denunció el hecho, por ello la División de Secuestros y Extorsiones de la Tiringri hizo un trabajo de inteligencia y seguimiento a esta banda criminal. Realizaron un megaoperativo en la ciudad de Cañete, donde capturaron a ocho personas, entre ellos un venezolano identificado como Walter Daniel Pérez Carmona, de 24 años, cabecilla de la banda Los Agresivos de Cañete. Además, dos colombianos y cinco peruanos. Tuve el trabajo de inteligencia que se realizó ahí en Cañete, es que tomamos conocimiento que en verdad si había una banda injertada entre peruanos, colombianos y venezolanos, y quien lideraba esta banda era un venezolano, y que ellos también se dedicaban a la educación a través de la modalidad del gota a gota y el agravio de muchos comerciantes de esa localidad. Estos delitos también tienen otros delitos conexos, como ya viene a ser el sicariato, viene a ser el tráfico y también el seco. Esta banda se dedicaba a hacer préstamos bajo la modalidad del gota a gota. Sus potenciales víctimas eran empresarios, comerciantes y agricultores de esa ciudad. Tras el allanamiento de seis viviendas, se incautó un millar de tarjetas de presentación con el nombre Créditos Mónaco. El pago se realizaba con cuotas diarias, sin garantía y rápido. Por ello, muchas personas recurrían a estos sujetos, luego terminaban siendo ejecutadas. Durante el operativo se incautaron 20 celulares, motocicletas, laptops, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, así como cuadernos con apuntes, donde estaban los cobros con nombres, direcciones y números telefónicos de sus víctimas. Los agresivos de Cañete ofrecían dinero con intereses altísimos, por ello, sus víctimas nunca podían salir de este círculo del terror. Cuando los deudores dejaban de pagar, eran violentados y muchas mujeres incluso... Esta banda busca personas que pueden pagar diario, mototaxistas, pequeños comerciantes, taxistas, a quienes les prestan un dinero que es inacabable e impagable. ¿Por qué? Porque los montos de intereses son altísimos y si terminan de pagar le dicen que no, que todavía siguen debiendo. Es decir, con amenazas, con agresiones, van a la casa, ingresan a la casa, se llevan las pertenencias muchas veces cuando prestan mil soles, han pagado más de 10 mil y le siguen cobrando. Ellos tienen una mentalidad criminal porque han venido aquí a hacer dinero de manera ilícita. Según la policía, cada uno de sus integrantes tenían una función específica y habrían participado en el... ...de la empresaria desde la selección de la víctima. Señalan que Susan Sánchez Orihuela habría tenido esta función. Aparentemente era amiga de la empresaria. Dicen que cuando ella estuvo esta mujer apareció en el lugar de cautiverio. Además, investigación policial señala que Luisa Villalobos González de 52 años, alias Negra Lucha, brindó su casa para mantener la víctima y tenía la función de custodiarla junto a su hijo, quien está con paradero desconocido. Luisa tiene varias denuncias por robo agravado del 16 de noviembre del año pasado en Nuevo Imperial. Está procesada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud el 13 de febrero del 2013 por la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete. Además, el 16 de noviembre del 2023 fue procesada por robo agravado y el 13 de mayo del 2015 por hurto agravado. ¿Marroca? Hay una orden judicial estamos con el fiscal y se fue la noche de bárbara. Ella pues estuvo ejerciendo la función de custodiar a esta persona en la segunda vez que la... porque su casa sirvió como lugar de cautiverio y es en ese lugar donde también ella fue amenazada tanto por ella como por su hijo sacó fuego a relucir, efectuó un disparo inclusive ahí para amedrentarla a ella. El jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri señala que los colombianos identificados como Alexander Orozco Banegas de 41 años y John Jaime Ruiz Escobar de 48 se encargaron de efectuar el cobro del dinero a la empresaria lo que indicaría que ellos tenían esa función en la banda. Todos ellos ingresaron a nuestro país de forma irregular y ya se encuentran en manos de las autoridades. Sus víctimas piden una máxima condena para estos peligrosos sujetos. Yo pido encarecinamente que por favor se haga justicia tantos meses y yo aún no puedo estar con mi familia, no puedo estar tranquila, no vivo tranquila, estoy muy asustada, psicológicamente, muy dañada, emocionalmente, muy nerviosa, no, hasta el día de hoy tomo pastillas para dormir y todo lo demás. Que por favor hagan justicia y no lo suelten, por favor, mi vida corre en riesgo, peligro. La policía viene investigando a esta peligrosa banda para ver si es que están vinculados a otros hechos criminales, pues no se descarta que hayan cometido más secuestros en la provincia de Cañete. Bueno, bueno, cuando la policía hace un buen trabajo hay que decirlo, siempre lo señalamos acá y siempre lo reconocemos, desarticular esta banda es sumamente importante, pero para completar este trabajo el sistema de justicia tiene que ir acorde a lo investigado o lo avanzado en todo caso por la policía y tiene que darles una pena ejemplar a estos delincuentes para evitar que sigan haciendo de las suyas en la calle. Eso es lo que pedimos todos los ciudadanos, no los queremos ver en la calle a estos delincuentes, ¿no es cierto? Así que esperamos que el sistema de justicia esté a la altura de las circunstancias y lo meta presos, no hay más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!